Como si fuera la Chicago de los años 20 o la Italia de la mafia siciliana, así está Pilar, en la previa a un año electoral. Hay más detalles de lo que ocurrió en el búnker de Cambiemos, en el kilómetro 43 de la Panamericana. Hay que mencionar que fue alrededor de las 17 horas del pasado martes. Fueron cinco hombres los que ingresaron al ver las puertas abiertas, todos ellos armados. Solo se encontraron con personas a cargo de una obra de remodelación del lugar. Los delincuentes empezaron a gritar, ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el gordo? Como no obtuvieron respuestas, golpearon a uno de los obreros y a la salida advirtieron, díganle que vamos a volver. Se fueron y no se robaron nada. ¿Querían algo? ¿O solo buscaban al gordo? ¿Qué hizo el gordo? ¿Quién es el gordo?